Hay distintos temas que, como en todas las sesiones, han ingresado, tanto del Departamento Ejecutivo como de particulares y de los distintos bloques políticos que componen el Consejo. Me gustaría destacar en este caso, respecto a los dictámenes que hoy han sido aprobados, puntualmente, bueno, el ingreso en el día de hoy, el tratamiento y la aprobación sobre tablas de una declaración de interés social por la labor que llevan adelante los bomberos y las bomberas voluntarias de nuestra ciudad. Hoy 2 de junio es el día nacional que se elige para conmemorar y para destacar esta actividad. Que, bueno, no hay mucho que agregar que no sepamos, digo, los valores que promueven los bomberos que tienen que ver con la solidaridad, con la empatía, con el trabajo desinteresado, con ayudar, me parece que son fundamentales en esta sociedad que necesitamos ir construyendo y mejorando día a día. Por eso, bueno, quería destacarte en primer lugar eso y enviar, obviamente, mi reconocimiento y mi admiración a los bomberos voluntarios de Villa Constitución que consideramos que son esenciales. Por eso aprobamos un proyecto que se presentó también desde el Bloque Socialista para que sean incluidos dentro del plan de vacunación, que sean considerados como esenciales en ese sentido porque hacen una labor totalmente destacada e irreemplazable en esta sociedad. Y por otro lado, también me gustaría destacar, se ha aprobado un proyecto de contratación para la iluminación. Son distintas obras, pero en líneas generales tienen que ver con la mejora de la iluminación y la instalación de nuevas columnas iluminarias tanto en Barrio Neumann como Barrio Los Cardales. Esta es una problemática que viene de hace largo tiempo, que hace 3 meses ya, digamos, en marzo tuvimos una audiencia donde recibimos a todos los vecinos en el Consejo a partir de que, bueno, no encontraban una respuesta a sus reclamos. Y entre otras medidas que los vecinos estaban solicitando, tenía que ver con la mejora en la iluminación del barrio. Esto obviamente, si hablamos de inseguridad, es una medida de prevención. Obviamente tomamos este reclamo de los vecinos, pusimos el tema en agenda, a partir de eso el Departamento Ejecutivo se puso a trabajar y hoy podemos estar aprobando esta contratación por cerca de 4 millones de pesos para llevar adelante todo este procedimiento que es parte de la demanda que los vecinos tenían. Dicho esto, y celebrando que podamos llegar a este consenso desde el Consejo Municipal para abordar un problema tan importante para dos barrios de nuestra ciudad, para los vecinos de dos barrios de nuestra ciudad, nuevamente volver a remarcar la necesidad de, en aras del fortalecimiento institucional de nuestro municipio, salir de la dinámica de la urgencia y de la excepción que lleva permanentemente a este Departamento Ejecutivo a enviar al Consejo Municipal proyectos de contratación directa. Siempre el principal argumento es no hay tiempo. Y no es que uno sea del Club Atlético de licitación pública, pero sí, si nos ponemos a ver los montos, si nos ponemos a ver los temas de los que se trata y si repasamos otros municipios de similares características en cuanto a dimensión, en cuanto a cantidad de habitantes, como pueden ser por ejemplo Venado Tuerto, Rafaela, Casilda, vemos que en menos de dos meses, por montos similares a estos y exactamente por la misma temática, llevan adelante estos procedimientos y los resuelven a partir de licitaciones. Y también están en pandemia y también trabajan con un sistema de burbuja. O sea, digo, tenemos que salir de la lógica de la urgencia, de la dinámica siempre de estar en lo inmediato para poder empezar a fortalecer estos procedimientos que son, primero, que están enmarcados en la ley y en las ordenanzas locales. Y en segundo lugar, que es lo que indica el orden institucional del gobierno de nuestra ciudad. ¡Gracias!